¡Suscríbete al canal! Vamos a analizar lo que es sin duda un partido importantísimo, trascendental para dos equipos que luchan por eludir los puestos bajos de la clasificación, más el Villarreal que el Real Valladolid, pero después de la dura derrota en Huesca por 4-0, sin duda sumar tres puntos hace casi importantísimo. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Marina. Quizás sea eso, ¿no? El volver a la senda de la confianza, del triunfo, incluso de la empatencia y Sergio, siempre y cuando las sensaciones se hagan olvidar, bueno, pues lo he vivido hace siete días en Huesca. Bueno, yo creo que lo único bueno de eso hace siete días del partido es lo de esta semana, al final pedimos 4-0, los jugadores lo saben, la afición lo sabe, el club lo sabe, yo creo que era un resultado que no esperábamos, esperábamos haber conseguido algo más positivo, yo creo que lo único bueno es que ahora esta semana yo creo que el equipo va a salir mucho más concentrado, mucho más metido, con muchas más ganas. Nos enfrentamos un equipo, repito, un partido muy especial para mí, dos equipos míos, la verdad que están sufriendo mucho, Villarreal algo más porque no estaban acostumbrados, no están acostumbrados, no se esperaban a estar ahí, Valladolid a priori sí que sabíamos que iba a ser una liga dura y que nos iba a costar mucho salvo la categoría, o sea que bueno, un partido muy difícil para los dos, que nos va a costar, para ganar nos va a costar mucho, pero sí que es verdad que nos enfrentamos un equipo que quizás tenga más nervios que nosotros, serán de los pocos equipos en la misma liga que tenga más nervios que el Valladolid. Efectivamente, algo con lo que tiene también que trabajar Sergio y su equipo mañana, lo decía hoy el técnico en rueda de prensa, al final los que vienen en descenso son ellos, así que bueno, nosotros tranquilos, entre comillas, de cara a gestionar los minutos del partido. Vamos a analizar lo que ha sido una semana, en palabras del propio Sergio, muy buena en cuanto a la actitud de los jugadores, en cuanto al trabajo diario en los entrenamientos y decía hoy que es con lo que se queda, que quiere olvidar ya la derrota del otro día y quiere centrarse en el trabajo de los jugadores, dice que ha sido una buena semana y les pide sobre todo esa vuelta a la concentración, porque muchos de los goles que ha recibido el equipo últimamente viene por fallos impropios de muchos futbolistas. Sí, bueno, es fundamental, fundamental para el estilo que tiene Sergio, para cómo hemos ascendido, para cómo hemos mantenido estar ahí arriba esta primera vuelta y lo fundamental es defender bien, defender bien, juntarse bien, que no te hagan ocasiones de gol. Y sí que es verdad que al final que no, por un despiste, por una falta de concentración, te metan un gol, que al final el Valladolid nos cuesta mucho hacer gol, ahora somos el equipo que menos goles ha hecho hasta ahora. Sí, 19 solo. El equipo que nos cuesta mucho hacer gol, la verdad que esa falta de concentración no tiene que hacer que pierda partidos, pero bueno, yo creo que el Valladolid sigue siendo el trabajo, quitando el último partido con el Huesca, que nos costó mucho. A partir de ahí el equipo sigue haciendo las cosas muy bien y esperemos volver a ver el Valladolid hace dos o tres semanas. ¿Esperas cambios en el once titular al margen de lo previsible? Es decir, vuelve Michel seguramente al centro del campo, jugará Joaquín en detrimento de Calero que está sancionado, pero esperas algún cambio más. Yo te apunto la posibilidad de hervillas por Toni, ¿puede que sea el momento para el extremo riojano en detrimento de un Toni que no está siendo el Toni de semanas pasadas? Bueno, se puede buscar bastante alternativas, sí que verdad, como tú dices, ya hay dos cambios, ya entra Joaquín en el centro campo, ya entra Michel en el centro campo y sí que verdad que puede haber otro cambio. Incluso puedes buscar la posibilidad de jugar con dos puntas, que por qué no, meter a Unal y a Guardiola, que yo creo que Unal es un jugador que con Guardiola es posible que nos dé otro tipo de Unal. Al final Guardiola va a hacer el trabajo, va a tener mucha más movilidad, pero sí que de verdad le va a dar mucho más balones también y mucho más espacios a Unal. Yo creo que es una posibilidad que puede tener el míster en cualquier momento también. Se le preguntaba esta mañana por esa posibilidad y decía que, bueno, no la descartaba ni mucho menos, quizá para no dar pistas, pero como que de alguna forma venía a decir algo así que con dos delanteros puros se lo pones más fácil al Villarreal con una defensa de tres, yo no sé cómo lo ves tú. Bueno, son cuestiones del míster, sí que verdad que el Villarreal viene con un poquito de nervios y ya está por eso, yo creo que no solo por el cambio de entrenador, sino por el cambio de sistema. Al final nos estaban jugando con dos centrales, ahora empiezan a jugar con tres. Un entrenador, Javi Calleja, que lo conozco personalmente y tampoco le he visto jugar mucho con tres centrales, o sea que bueno, al final es un cambio. Sí que verdad que hay muchos equipos como el Rayo que cambian a tres por circunstancias porque ven que los resultados no llegan y tienes que buscar un cambio y buscas con tres y empiezas a ganar. Yo creo que el Villarreal está buscando esa opción ahora, yo creo que con tres centrales está intentando buscar a ver si los resultados llegan. El otro día con el español se pone 2-0 por delante, sí que verdad que luego le remontan, pero las sensaciones las ha dejado buenas. Yo creo que el Villarreal tiene la sensación de, a pesar de haber empatado con el español en la última hora, yo creo que la sensación ha salido reforzado de ese partido. O sea que bueno, yo creo que vienen con tres centrales, pero sí que verdad que han cambiado y no deja de creerte dudas también. Decía esta mañana Calleja que va a mantener lo de los tres centrales porque es un sistema que he visto lo visto el otro día ante el español, aunque es verdad que finalmente cedió dos puntos, les ha dado amplitud, les da profundidad sobre todo por las bandas y esa posibilidad de que los mediocentros y delanteros presionen muy arriba, así que por ahí va a repetir formación. Sí, bueno, aparte yo creo que tiene dos extremos casi laterales que tienen mucho recorrido, que corren, sí que verdad que no tienen defensivamente, no son muy fuertes, pero claro, con tres centrales eso es la ayuda a que esos dos de banda sean mucho más profundos y lleguen muchas más veces. O sea que bueno, yo creo que Villarreal tiene muchas posibilidades, tiene muchas alternativas, la verdad que tiene una plantilla muy amplia, con muy buenos jugadores y puede buscar muchas opciones, pero sí que verdad que vienen nerviosos, vienen con muchos cambios, con dudas, a ver si el Valladolid es capaz de aprovechar eso. Ojalá sea así, por cierto, regresará Víctor Ruiz, que vuelve de sanción, así que veremos si el sacrificado es Álvaro, por ejemplo, porque Víctor Ruiz es un hombre que venía contando para el entrenador. Sí, continuación es Juan Álvaro, Bonera y Funes Mori, es posible que hasta Bonera sea el sacrificado por Víctor. Bueno, pues ahora enseguida vamos a hacer una brevísima pausa y en la pantalla vamos a analizar los dos 11 titulares previsibles del partido de mañana. Los mejores momentos en Cafetería Tais. Ven a disfrutar de una cañita y degusta nuestra amplia variedad de tapas y raciones, porque con cada consumición te invitamos a una tapita. Relájate en nuestro amplio salón o nuestra gran terraza. Cafetería Tais, 25 años a su servicio. Bueno, pues vamos a ver, Víctor, qué previsible 11 dispone mañana Calleja, pero de esa rueda de prensa de hoy yo me quedo con la actitud positiva y con el mensaje positivo del entrenador. Quizás yo esperaba otra lectura, pero porque después de un 2 a 0 la semana pasada que perdieran esos dos puntos, como digo, decía que saca mensajes muy positivos y lecturas muy positivas del último encuentro ante el español y que por ahí va a repetir. Yo creo que nos sorprende lo mismo. Yo creo que al final adelantándose el 2-0 en el marcador en casa, que tempatan, pues tampoco las cosas deben ser muy buenas, pero bueno, yo creo que ellos también tienen que intentar motivar al equipo, intentar ser positivos, intentar conseguir cosas que son difíciles para un Villarreal que está acostumbrado a pelear por lo más alto. Ha estado a punto de pelear con el Madrid, con el Barça, hace poco con el Atlético de Madrid, pelear por lo más alto y esta temporada está peleando por intentarnos defender. Es muy difícil convencer a jugadores que están acostumbrados a pelear otra cosa por pelear por no salvar la categoría. Un equipo con mucha experiencia, con mucha calidad, solía jugar siempre con dos centrales, ahora cambiaba a tres. Tiene a Funes Mori, tiene a Álvaro y tiene a Víctor Ruiz, que le he cambiado por Bonera. Yo creo que Bonera es el jugador con más experiencia, la verdad que es un jerarca, mucha calidad, mucha planta. Son tres centrales muy buenos, de mucha categoría. Al final yo creo que la plantilla, te pones a mirar jugador por jugador y es una plantilla buenísima. Yo creo que el nivel económico es grandísimo, con tres centrales juega y a partir de ahí a Calleja le cuesta mucho reforzar. El centro campo, lo va a reforzar con Iborra, un jugador muy alto, mucha presencia. Qué importante es este hombre para él, ¿no? Sí, pues tiene al final un jugador muy alto, que ocupa mucho espacio, que no se mueve mucho de su posición. Y al final ayuda mucho tanto a Cazorla como a Fornals, que es un jugador de más talento. Al final Cazorla sí que es verdad que ya tiene 34 años, pero no deja de ser un jugador con un talento, se asocia muy bien, toca muy bien, buen golpeo con las piernas. Es capaz de hacer cambios de orientación de 30 metros casi sin moverse. Y luego Fornals, muy parecido a Cazorla, pero más joven, con mucho más dinámico, mucha más movilidad que Cazorla, tiene mucho más recorrido, tiene llegada. Jugador joven con mucho talento, mucho, mucho, mucho talento. Salí de la cantera de Villarreal también, al igual que Miguelón. Miguelón van de derecha, lo que te hablaba antes. Tanto Pedraza como Miguelón son casi más extremos, pero con mucho recorrido. Son jugadores jóvenes, jugadores que corren mucho, que llegan, más ofensivos que defensivos. Y de ahí yo creo que tengan la opción de jugar con tres centrales. Al final los tres centrales van a tapar mucho más el centro de campo junto con Iborra, que al final son cuatro hombres que se quedan. Y da las bandas a los carrileros. Y da las bandas a los carrileros, pero mucho más ofensivos. Son jugadores que van a estar arriba, que van a llegar muchas veces, que van a poner muchos balones, con mucha llegada, porque tanto Miguelón como Pedraza son jugadores muy importantes. Son jugadores muy jóvenes, jugadores de cantera, que es lo que queda la barde a este Villarreal. Al final tienes a Pedraza, tienes a Miguelón, tienes a Cazorla. Siempre, es una de las grandes canteras de España. Dos jornales, y luego dos puntas, no te he hablado, pero dos puntas con una calidad enorme. Yo creo que el Villarreal tiene muy buena plantilla, pero los nervios no le está dejando ser el Villarreal que tiene que ser. Efectivamente, y de hecho los datos no mienten, ya estamos en la cuarta jornada de la segunda vuelta, y el Villarreal solo ha sumado 19 puntos, fruto de una mala temporada en casa y también a domicilio, donde solo ha ganado, como digo, dos partidos. Sí, además nos damos cuenta de lo que hicimos al final a nuestro Valladolid, que al final es un equipo con el presupuesto más pequeño, jugadores que prácticamente han jugado todo en segunda división, que hay muy pocos jugadores que han jugado partidos en primera, fijaros en Villarreal, que son un equipo de jugadores que llevan años jugando en primera división, con una experiencia enorme, con una calidad enorme, con un presupuesto muy alto y que le está costando ganar partidos. En casa creo que solo ha ganado un partido. Mira, ganados tres, fuera dos, es decir, uno en casa. Uno en casa, un equipo que es aproximadamente muy superior a los contrarios cuando juega en su casa, pero cuando las cosas no salen, cuando tienes a Gerard Moreno, que es un pedazo delantero que no mete goles, tienes a Carlos Baca arriba que no mete goles, hay Cambi, jugar es un presupuesto altísimo que cobran muchísimo, pero cuando las cosas no salen, pues no salen, vienen los nervios, viene la falta de confianza, viene las dinámicas. Acuérdate de la rueda de prensa de hace dos semanas de Asenjo, focalizando en algunos jugadores. Que no hemos hablado, por cierto, de nuestro Asenjo, al final nos hemos vinculado más a los jugadores que tenemos al pedazo de portero que tenemos de aquí, de nuestra tierra, lo que ha demostrado y lo que sigue demostrando, a pesar de las lesiones que ha tenido. Correcto, correcto, es un grandísimo jugador. Rápidamente, no está aquí Asenjo entre, obviamente, los goleadores, que son grandes jugadores, pero no están para nada haciendo su temporada, el caso de Baca o de Gerard, sobre todo. Sí, hablamos de Gerard, un jugador con mucha movilidad, con buen golpeo, rápido, la verdad, súper completo por arriba, yo creo que es un jugador de un nivel muy alto, pero que no termina de hacer goles. Carlos Baca igual, al final son cuatro goles, que son jugadores que podrían llevar 10, 12 goles perfectamente a estas alturas, y luego de Cambi igual, un jugador físicamente muy fuerte, quizá un poquito más posicional que Gerard, pero también muy rápido, potente, buen golpeo, o sea que, bueno, jugadores muy importantes, pero que no terminan de arrancar. Pues esperemos que siga esa sequía goleadora, por lo menos una semana más para el Villarreal. Y vamos con el previsible once del Real Valladolid, ahí apuntábamos esa opción, la de Toni Puerer-Bías. Mira, hoy no le hemos hecho esa pregunta al míster, se nos ha pasado así por alto, sí que es verdad que ha destacado que hay jugadores como Toni que no están para nada en su mejor momento, así que por ahí ese previsible cambio, porque lo demás todo, salvo Mitchell y Joaquín, que, bueno, pues vuelven por esas opciones que decíamos antes, va a seguir igual. Bueno, lo bueno que tenemos entre el Villarreal, que el Villarreal ha tenido que cambiar su sistema de juego, que juega contra centrales, nosotros seguimos jugando lo que nosotros queremos, sí que es verdad que tiene varias alternativas, al final tiene el cambio de Joaquín, que no puede entrar, tiene el cambio de Mitchell, puede buscar la alternativa de jugar con dos puntas, de meter a Herbías, quizá lo bueno que tiene Badalí, que encima tiene alternativas, puede jugar cualquiera, al final, que puede jugar, pero puede jugar Oscar Plano en un bando diferente de dos puntas, puede jugar Toni por la derecha o la izquierda, Herbías yo creo que debe de entrar ya dentro de muy poco, al final es un jugador que viene para reforzar, es un jugador muy importante para nosotros el año pasado, y yo creo que la gente está deseando verle, o sea, yo creo que hasta por eso el míster tiene que tomar la decisión de que tiene que darle minutos, porque sabe que la gente se va a volcar con él. Bueno, yo creo que al final el Valladolid va a seguir jugando lo mismo, yo creo que tenemos que estar tranquilos, estamos en una situación, la verdad que difícil, porque no nos gusta meternos ahí, pero nosotros la temporada va a ser larga, va a ser dura, nos va a costar mucho, pero tenemos que estar con el equipo, ayudar, apoyar, y yo creo que el Valladolid está haciendo las cosas bien, hay que seguir dándote cuenta que el Villarreal, con el presupuesto que tiene que estar peleando, está casi peor que nosotros. Sí, sí, hay que también ser un poco realistas en este sentido, y lo decía ahí el técnico que hace una semana, con esos tres puntos que sumó el Huesca, que suma 15, es decir, 10 menos que nosotros, parece que se va a salvar y nosotros vamos al hoyo ya, es decir, ojo con mantener la calma ahora más que nunca. Yo creo que nos tenemos que aprovechar del 4-0 que peleamos el otro día, hay que aprovecharse, luego los jugadores lo saben, hemos visto entrenar, yo he estado viendo entrenamiento esta mañana, el nivel de concentración, cómo entrenan, hasta alabando al míster, el segundo entrenador, alabando al equipo, porque lo están haciendo muy bien. Yo creo que mañana va a estar súper concentrado el equipo, va a estar una intensidad muy buena, y espero que la afición esté junto con el equipo, la afición lo que tiene que hacer es apoyar, ayudar, todos somos conscientes de lo importante, que estemos en primera división, todos nos hemos dado cuenta que la echábamos en falta, pues ahora hay que arrimar el hombro, ayudar y apoyar al equipo, porque están haciendo muchas cosas muy bien. Vamos a escuchar rápidamente a los dos entrenadores hablando del partido de mañana. Como bien dices, pues la idea se mantiene, el centro del campo sigue reforzado, luego ganamos bastante amplitud y profundidad con los jugadores de fuera, y a la vez, bueno, el equipo mantiene consistencia con tres jugadores atrás, tres centrales, yo creo que es un sistema que nos beneficia mucho, que veo que el equipo está convencido de jugar así, y a mí me gustó lo que aprecié en el campo. Sí, quizás es cuando más cómodos nos encontramos, cuando quizás estamos bien juntitos, con un bloque bajo, o bien defensivos, con poca distancia entre líneas, poca distancia entre los futbolistas, y podemos tener la capacidad para seguir esas transiciones, pero sabes que aquí en casa eso es difícil, en casa el equipo quiere demostrar, quiere que la gente se vaya contenta, quiere ser protagonista, y bueno, vamos a ver un poquito qué partido nos encontramos, sabemos que ellos juegan con muchos efectivos por delante balón, que acumula mucha gente en campo contrario, bueno, va a tener esa capacidad para salir de esa primera situación, y luego crece en esa segunda, que es un partido en casa, un partido bonito, yo creo que, bueno, que no, casi una buena semana, y estoy convencido que vamos a hacer un gran partido. Bueno, pues todo preparado deportivamente para ese partido, decías de la afición, la afición va a responder, porque ahí queda a Víctor a la 7 y cuarto para recibir al equipo, cuando llegue el equipo al estadio, bueno, pues allí va a haber un amplio número de aficionados animando también a los suyos. Cuánto me alegro, repetir otra vez, que es un partido muy especial para mí, que seguramente esconde a la aficiones. Pero sabemos con quién más, ¿no? Hombre, por supuesto, hay que ganar el Valladolid, y luego que se salga el Villarreal, lo antes posible. Eso es, bueno, ojalá se cumpla. Rápidamente, al margen de lo deportivo, estamos muy pendientes, lógicamente, de ese proyecto que ayer presentaba Ronaldo y Carlos Suárez, los dos lo hacían en Madrid, los pasos que va a seguir el club en la construcción de esa ciudad deportiva, la mejora, las mejoras y las reformas del estadio. Bueno, pues esta tarde también había habido una rueda de prensa en el ayuntamiento en la que ha comparecido precisamente el alcalde y ha dado más datos al respecto. Bien, la idea es que el foso va a suprimirse, se rebajará el campo, el terreno de juego, para permitir que lo que es actualmente foso se convierta en grada y se ganen unas 4.100 butacas de aforo para el estadio. Se cerrará el fondo sur, el actual fondo sur, en parte con instalaciones que darán cabida también a más espectadores, se habla de la creación de unas zonas de box o palcos VIP también, más un gran marcador. La fachada exterior lleva una remodelación completa y por tanto el fondo sur quedará completamente cerrado. Se va a reformar el estadio en muchos de sus aspectos, accesos, escaleras, por supuesto baños, etcétera. Se le va a dotar de la tecnología más puntera posible para permitir que el espectador tenga una experiencia no solo deportiva, sino de ocio, etcétera. Bueno, pues ampliaremos por supuesto más información mañana a partir de las 2 y 20 de esa comparecencia que como digo se ha producido esta misma tarde en el Ayuntamiento. Nada más Víctor, pasa un buen fin de semana. Muy bien, igualmente. Buenas noches. Y el próximo viernes nos volvemos a ver para hablar de la previa del Barça, casi nada. Otra, otra buena. Ojalá sea con la victoria del Valladolid ante el Villarreal. Adiós, hasta mañana. Buenas noches.